Necesitamos unas instituciones fuertes, unos gobiernos serios, con contundencia para defender las instituciones, el Estado de Derecho y sobre todo impedir ese intento de violencia que tenemos claro que es por donde van. Hoy tenemos ya las manifestaciones, hay por parte de todas estas personas que consideran que tienen que tumbar la decisión que los jueces acaten, que todavía no la sabemos, que en principio parece ser que estará mañana, pero que todavía no es firme y sin embargo ya han empezado las manifestaciones en Cataluña y por eso yo creo que es muy importante y el día después lo decidimos entre todos. Yo creo que esto es un tema muy importante en esta campaña electoral que arranca y que empieza en el que tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos un gobierno serio, fuerte y con las ideas claras de lo que hay que hacer en Cataluña. Cristiano Brown, bienvenido. Un placer estar aquí, Carlos. Buenas noches.